Y estamos a solo un mes de celebrar el año nuevo chino, por lo que muchas familias ya tienen listos sus planes de vacaciones. Sin embargo, ¿pudiera un yuan más débil afectar a su presupuesto? Tenemos más detalles. Los nacionales chinos disfrutarán al menos de una semana de fiesta a principios de febrero para celebrar el año lunar chino. Con más y más personas viajando al exterior, la fortaleza del yuan está en juego. La actual caída, a un mínimo en un periodo de cinco años frente al dólar, podría hacer que los viajeros chinos controlen más sus gastos. Los profesionales del turismo afirman que muchos viajes al extranjero estaban reservados hace ya un tiempo. Y las recientes caídas no representan un motivo de preocupación inmediata. Pero puede ser un problema si la situación continúa. Si la presión a la baja dura hasta el próximo mes, entonces nuestros grupos que parten en febrero podrían ver un incremento del 10 o el 20%. Xu señala que un yuan más débil afectará principalmente los costos de transportación y alojamiento, mientras que los turistas individuales se preocupan más por el consumo. Yo seguramente compraré algo y pensaré sobre la cuestión del cambio de divisas. Depende de cuánto vayas a comprar. Mientras más compres, más te afectará. Las cifras demuestran que los turistas chinos pagarían hasta cinco veces el valor de lo que gastan en su estancia en el extranjero. Para ahorrar dinero, los analistas recomiendan a los consumidores utilizar los cajeros automáticos que puedan operar directamente con las tarjetas de crédito de China para reducir los costos en el cambio de divisas o simplemente visitar los países donde el yuan chino tenga una posición fuerte frente a la moneda local. Se espera que mercados emergentes como Rusia, Brasil y Singapur deprecien su moneda en 2016 y quizás puedan caer incluso más que el yuan chino, por lo que los viajeros podrían escoger estos países como destino donde el yuan está ganando terreno. El año pasado, el mercado de viajes al extranjero alcanzó los 684 mil millones de yuanes con los principales destinos en Estados Unidos, Europa y Japón. CCTV en Español